Continúa el tránsito de viajeros por las diferentes vías del país para disfrutar de este festivo del Día de la Raza. Hasta el momento han sido sancionados 1.423 conductores por infringir las normas de tránsito. 11 personas han perdido la vida en accidentes en las carreteras del país. Durante el día se observó la salida masiva de pasajeros, sobre todo en el corredor sur de Bogotá, para disfrutar de este puente. Hemos tenido un excelente comportamiento en lo que respecta a esta primera parte del plan éxodo y plan retorno de este puente festivo de la raza. Y el retorno del receso escolar. En lo que va de este plan éxodo se han multado a 208 motociclistas por infringir las normas de tránsito. Además se han impuesto 219 comparendos a conductores por no portar la licencia. La Policía de Tránsito y Transporte tiene desplegado diferentes operativos para controlar cualquier conducta que atente contra la seguridad vial. Según la Policía de Tránsito, este plan éxodo ha dejado una reducción del 62% de muertes viales. Precisamente, entregaron recomendaciones a los conductores para evitar accidentes. Hacer una revisión concienzuda de las condiciones técnico-mecánicas de su vehículo, del sistema de frenado, del sistema eléctrico. Revisar nuestro kit preventivo o el que llamamos como kit de carreteras. Hasta el momento, Cundinamarca es el departamento con mayor paso de carros por peajes con 402.000 registros.